¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Para los que no me conocen y apenas están mirándome por primera vez, yo soy Carmen Ochoa y pues me encanta cocinar y compartir mis recetas muy a mi estilo. Y pues en esta ocasión quiero compartir y quiero traerles una invitada de lujo. Ya saben que a mí me encanta compartir y darles regalitos y más cuando ustedes son muy correspondidos y yo me siento muy correspondida por ustedes también. ¿Ok? Pues nada, ya saben, aquí les presento a la persona que tengo a la invitada de lujo en esta ocasión. ¿Yo? Sí, mi hija. En esta ocasión estamos haciendo una colaboración con mi hija, mi hija Daniela Escalera. A ver mi hija, preséntate. Hola, pues a los que no me conocen, yo soy Daniela Escalera, la hija de la famosa Carmen Ochoa. ¡Hans! No, es para volarla, ya saben. ¡Irá, irá! ¡Ay, en rojita! No, pues los invito a mi canal, me podrán encontrar como Daniela Escalera. Yo les traeré maquillajes, tips, videoblogs, videos de mis viajes, de mis aventuras, que pronto empezaré a hacer, pues. Y ahorita ya tengo como unos 11 videos empezados. Sí. Sí, lo que te dijo ella. Estoy muy nerviosa aquí con mi princesa. Mi hija, quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti y que para mí es un honor tenerte aquí en mi canal y tenerte todos los días, sobre todo, ayudándome con tu hermanita Mariela. Y sí, muchas gracias por toda tu ayuda. Ok, antes estaba detrás de cámaras, ahora vas a saber lo que se siente estar frente en la cámara. Y sí. Y sí, dice. A ver cómo me va. Esperemos que también, de verdad, les pido su apoyo para ella también. Está empezando, obviamente, y pues le falta, pues, mucha práctica, ¿verdad? Pero la práctica viene con el tiempo. Ya ven yo que soy yo, me falta practicar también. Ok, y pues nada, en esta ocasión yo sé que no quieren escuchar qué tanto hablo, sino qué es lo que les voy a regalar yo. Y pues les voy a enseñar lo que yo les tengo para esta linda colaboración. Ok, las reglas las van a encontrar aquí en comentario y también las van a encontrar aquí en la cajita de información, sobre todo, todo lo que necesitan para esta. Ok, si solamente comentan, participo, no vale. Tienen que, obviamente, compartir el video de ella, de colaboración, y mi video en las redes sociales, de preferencia Facebook. Ok, ¿qué te parece si les leemos las reglas? Pues regla número uno, estar suscrita a los dos canales, entonces va a ser mi canal, Dani Descarrera, y su canal, Carmen Ochoa. Que encuentran aquí a la derecha, dale click, por favor, se va a abrir una ventana donde encuentras todos los links, y de nuestras redes sociales, y sobre todo, el de ella. Ok, y pues como dijo ella también, regla número dos, compartir los videos en sus redes sociales, preferencia Facebook, ok. Instagram o lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Sí, como ustedes puedan y todo. Número tres, comentar hashtag participo, sede casa, número ocho, y la A. Carmen, que quiere decir la C de Carmen Ochoa, tal y como está apareciendo aquí. Regla número cuatro, seguirnos en nuestras redes sociales, obviamente están aquí en la cajita de información, ¿verdad? Para que puedan ir a su canal de ella, y vean qué es lo que ella les está regalando en esta ocasión. Vayan a ver. ¿Qué será? ¿Qué será, chicas? Y no, no es de cocina. Pero el mío sí es de cocina, ¿ok? Así que, yo sé que lo que quieren es ver qué es lo que yo les voy a regalar. Así que, vamos. Y pues bueno, miren, yo sé que nomás con ver esta caja, ustedes saben qué es lo que está aquí adentro. Como yo miré, que muchos se quedaron muy tristes, porque en la pasada colaboración de con mi amiga, cocinando con Carolina, pues vi que quedaron muy tristes porque no se ganaron la torteadora. Así que en esta ocasión les traigo otra torteadora, para que ahora sí alguien más también quede contenta con esto. Pero, miren, quiero enseñarles que está totalmente nueva, miren. No la he abierto, pero para nada, para nada, miren. Así que, miren, la voy a abrir aquí adelante de ustedes porque fíjense bien lo que voy a hacer. Quiero asegurarme que todo viene allá adentro muy bien. Miren, miren qué hermosa está su nuevecita. Pero, en esta ocasión, ¿qué creen? Miren, aquí trae el folleto también. Y me puse, y me puse así como el de la barata, miren. Demole una y demole dos. Porque en esta ocasión, miren, chicas y chicos, ni siquiera yo tengo un abrelatas de esta marca del Kitchen Island. Fíjense nomás. Así que, en esta ocasión, esta caja va a ir con este premio, miren. Así lo vamos a acomodar aquí. Demole tres, como dijo el de la barata allá en México, cuando se ponen con el lantero de ollas y cobijas, ¿verdad? Y que quieren vender. También les voy a regalar un pelador de papas. Como les digo, esta vez vengo muy generosa. También les voy a regalar, miren, estas tajitas medidoras que vienen. También las vamos a poner aquí. Vamos a retacarle la cajita lo más que quepa. También les voy a regalar estas cucharitas, miren, de metal, igual que las tacitas medidoras, para que les duren mucho. No se las quise regalar de plástico y arriesgar a que se borren, porque eso es lo único que no me gusta de las de plástico, que se borran aquí las letras. Estas no. Estas no se enchuecan, no se les desbaratan las letras, ¿ok? Así que también las vamos a echar aquí por un ladito. Unos moldes, miren, de estrella, para que se pongan y le hagan unas galletitas a los niños. Y estas también las vamos a poner por aquí. Esta también, miren, este es un molde. Miren, es de la marca Wilton, son buena marca. Es el gorrito, este es el gorrito de Santa, miren, miren, este también el blanco es para hacer la carita de Santa. La verdad que está muy bien el kit, el molde, pero creo que la cajita esta no cabe. Entonces voy a tratar, si cabe, la voy a acomodar y si no, nada más les estaría agregando así, miren. Miren, así, algo así, para que quepan porque se me hace que no caben. Tal vez estas también las voy a sacar y nada más las voy a acomodar ahí, ¿ok? Porque parece ser que esto no cabe, pero voy a tratar de que quepan. Miren lo que les compré. Esta es una duya. Esta es mi manca pastelera que yo uso para los churros, miren. Miren, ¿ok? Yo ya la he usado como seis veces y todavía mi manga está en excelente condiciones. Quiero enseñarles cómo es que ustedes la van a usar, ¿ok? Obviamente yo les voy a dar una nueva. Ustedes van a meter esto aquí, miren. Esta parte, la parte grande va aquí. Ustedes van a cortar la esquina, miren. Aquí tengo la nueva de ustedes. Es esta y ustedes van a cortar aquí, como quien dice. Esta parte de aquí ustedes la van a cortar, ¿ok? Esta es nueva, esta manca pastelera, miren. Una vez que ustedes ya pusieron esta parte aquí por dentro, ahora van a poner este por fuera. Mira, miren, esta es la número 6B. Yo ya la calé y con este también salen bien bonitos los churros, ¿ok? Entonces, con esta misma rueda, miren, van a cerrarla así. Y esta quedó mucho mejor porque la que yo hago, la que yo uso, nada más ponía esta azul por dentro. Y eso era todo. Pero esta está más reforzada. Me fui, me... Si alguien está viendo y quieren saber cómo quiere, dónde comprar esto, yo la compré en la tienda Michaels, ¿ok? Pues como les dije, esto así les va a llegar en su manga pastelera, ¿ok? Le voy a poner la bulla, así, miren. ¿Ok? Y también le voy a poner una liga. Estas son ligas para cuando ya le pusieron la masa. Vamos a suponer que ustedes le pusieron... ¿Saben qué es lo que me gusta de esta manga pastelera? Que le caben hasta 5 tazas de masa. Y ustedes la pueden reusar y reusar y reusar siempre y cuando la laven una vez que ya la utilizaron. Lávenla con agua caliente y jabón, luego, luego, y que no la dejen echarse a perder. Y verán, ustedes me encantó porque una vez que ya hayan agregado la masa pastelera. Una vez que ustedes ya hayan agregado la masa para los churros, ustedes hacen esto, miren. Esta parte de la liga se la ponen aquí. Miren. Así es como se usa, miren. Y entonces ya esta parte, o si la quieren, también la pueden usar para decorar pastel. Para lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pues ahí va la liga, miren. Muy completa. Y también la voy a poner aquí, miren. Así como ustedes ven, así es como les va a llegar esta caja. ¿Ok? Como pueden ver, esta vez vengo muy generosa porque no nomás le estoy regalando la tortilladora. ¿Ok? También le estoy regalando un montón de cosas como ya se las enseñé. ¿Ok? Pues nada, mis amores. Muchísimas gracias. Y espero que les guste. ¿Ok? Porque en la última que yo regalé, no solamente ponían participo, pero iba a su canal y estaba totalmente privado. No me dejaba ver que estaban suscritas a mi canal. Por favor, necesito que dejen su canal que no esté laqueado. Porque si está laqueado no me deja ver nada y yo no puedo ver que ustedes están suscritas a mi canal. Así que no se pierdan la oportunidad porque la última vez, hasta como la número 22, fue cuando encontré la ganadora. Las primeras 21 personas perdieron la oportunidad de ganar porque tenían sus canales laqueados. Pues ya sabes, comenta el hashtag que está aquí en la cajita de información, toda la información o como está saliendo aquí en la pantalla. Y te pido que por favor vayas al canal de mi hija y veas lo que ella también está regalando. ¿Ok? Pues nada, mis amores. Muchísimas gracias. Ya saben su amiga Carmen que los quiere. Un montón. Gracias.